Enciéndeme el Macintosh, informa a la Interpol de que estoy despierto Con el cuerpo roto como siempre y sin ganas de hacerlo Pero puede servirme el desayuno, un café, sol y frío Como el ambiente que me rodea Date prisa, que todo llore y sale en cara La sonrisa y no me sobre dinero para gastarle lo que quiera Así que dimos la pena, la NASA orientó a mí sus antenas Y no pude interpretarme de ninguna manera Y si lo hicieran estaría perdido Casi que prefiero no salvar tu mundo Y quedarme en casa dormido Quemo mi bio cada vez que lo sudo todo, amor mío No pretendas que me acuerdes de pasártelo Me voy a levitar tumba y con los ojos cerrados Pa' que mi cuerpo me pasen con alguna nueva pirámide Despiértame cuando ya pasa la tormenta Que nos encierra Quiero alejarme de esta pálidez Siento como llueve ácido Mezclado con metanfetamina y música suicida Discúlpeme, fólleme Pedrito como trino, compra boleto de vuelta Vas a limpiarme las aislas con la lengua bucona Y sé que le sangraran las lenguas Emociones le hacen reojea Manteniendo limpio mi currículum Sabes de sobra que todo está en regla Con tricotilomanía Lo hago pa' entenderme, no pa' que me entiendas Manteniendo limpio mi currículum Manteniendo limpio mi currículum Demóqui, fólleme Gracias.